¿Esto es si janeo? ¡Uy! ¡Te echo algo! Es que ya no se ha recano Y sigue siendo blanco Hay que ver la hija ¡Jajajaja! Un momento Miko ¿Puedes ponerlo en la televisación? ¿Puedes ponerlo en la televisación Miko? Todo esto te lo venden por separado, claro ¡Claro, claro! ¿Y cuánto cuesta la batería? Ni idea, luego se lo voy a preguntar a Nacho Porque si ya la Wii cuesta como 400, ¿no? ¡Sí! ¡Por dios! ¡Dios! 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 De la noche legendaria Es demasiado tarde ¿Vale? Madre mía